Hola, soy Paquita Salas, estoy en México. Ahora se dice México, no México. ¿Lo ha cambiado? Bueno, está lloviendo un poco, he venido a la Plaza Garibaldi y me resulta muy parecido a Príncipe Pío. Bueno, yo he estado varias veces en México, en DF solo una, pero he venido bastante a Tulum, a Puerto Escondido, porque yo en su época llevé a Carmen Morales, hija de Rocío Durcal, que es una gran estrella aquí en México. Carmen, yo le conseguí su papel en salir de clase. Estaban viendo todo gente joven y yo de repente dije, chicos, lo podemos hacer de mayores de 30, y fue la que abrió la veda. A partir de ahí no miraron a nadie menor de 28 años. Hay que tener mucho cuidado con la comida aquí. La comida... Si te dicen que pica, es que pica mucho. Si te dicen que no pica, también pica. Si tienes mala suerte, pica cuando entra y pica cuando sale. Las actrices mexicanas que conozco, por ejemplo, están Thalía y Tati Cantoral, Verónica Castro, gran actriz, madre de Cristian, Cristian Castro. Y es que este amor es azul como el mar azul. Me han dicho que no cójate así, porque, bueno, siendo güerita, me dicen aquí güerita, rubia, blanquita, ¿no? Que, bueno, pues puedo tener peligro de secuestro exprés. Soy una rubia útil. Y os preguntaréis, ¿qué coño haces en México? Bueno, he venido aquí porque me han mandado el voz de Nesfrid, porque me han dicho que ahora las series latinas tienen muchísimo tirón. Bueno, de México espero lo que siempre me ha dado, ¿no? Grandes amigos, tacos, burritos, grandes sorpresas, los mariachis, pasión, los cazos, y conexiones. Me estoy mareando un poco. Es que el Vietnam... ¡Gracias!